El día 26 están ya celebrando esa semana por la igualdad y pues quisimos conocer que otras actividades vienen realizando ellos aquí a través del enlace municipal de esta comunidad LVGT aquí en San José del Guayviera. Escuchemos entonces a Braia Ramírez que es el enlace de esta comunidad en San José. Precisamente la semana de la diversidad sexual inició el 26 de junio hasta el 30 de junio siempre se hace la última semana de junio en el municipio de San José del Guayviera. Este año tenemos la marcha por la diversidad sexual denominada Un Lugar Muchos Sentimientos. El día 30 iniciamos a las 2 de la tarde en el puente peatonal de la CR y finalizaremos acá en la tarima La Palabra del Parque Central tipo 4 de la tarde donde se van a dar pues unas palabras, unas reflexiones, algunos actos artísticos por parte de la población LGBTI y finalizaremos la actividad con un encuentro de líderes de nivel municipal y departamental. Bueno, ustedes ya desde el día anterior realizaron la instalación de la bandera que los reconoce a ustedes aquí precisamente en el balcón del despacho de la alcaldía municipal. Sí señor, precisamente hoy día 28 de junio se instaló la bandera LGBTI o la bandera arcoiris que es el símbolo de la lucha de la población LGBTI. Hoy día 28 de junio, día internacional o día del Pride, día del orgullo gay como lo dicen en otras partes del territorio colombiano y a nivel internacional todo a raíz de la lucha de Stonewall desde 1969 en Estados Unidos. Bueno, Brian, hablemos cómo ha sido la inclusión en los diferentes programas, proyectos y demás actividades de la administración municipal de la población LGBTI. Desde la administración municipal se vienen adelantando diferentes procesos para la población LGBTI como lo son la inclusión en los diferentes espacios de participación social y política, diálogos constantes de paz, articulación institucional para la atención y la activación de rutas en posibles casos de violencia. También apertura con organizaciones nacionales e internacionales para la vinculación y formación de líderes LGBTI dentro del territorio, así como la ejecución de proyectos. Y también venimos adelantando una estrategia denominada Transformando Imaginarios de la Diversidad Sexual que busca reconocer esas dinámicas y esos tabús sociales que existen en el municipio de San José del Guaviare y así mismo poder capacitar a los integrantes de las instituciones, a los funcionarios públicos para que hagan una atención integral a la población LGBTI. ¿Cómo articulan ustedes a la población juvenil, rural, a las demás poblaciones como la población afrocolombianos y a los indígenas? Bueno, desde el sector de diversidad sexual es un sector muy transversal, tenemos población LGBT indígena, población LGBTI afro, firmantes de paz, población rural y lo hacemos todo de manera muy transversal, dependiendo de la capacidad también operativa que tenga la administración en su momento para un evento. Asimismo se hace la invitación a los diferentes líderes que se reconocen y autorreconocen de la población LGT para participar de los procesos de la alcaldía. ¿Tienen ustedes a través de sus programas acercamiento a las instituciones educativas? Este año pues queremos enfocar la estrategia Transformando Imaginarios de la Diversidad Sexual precisamente para llegar a los colegios, hablar sobre el tema del bullying, el tema de diversidad sexual, equidad de género, a través de la Secretaría de Educación Municipal, a través de los jóvenes, las plataformas juveniles, Consejos Municipales de Juventud, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y la misma Fundación Huellas Diversas que es la Fundación LGBTI del Departamento del Gobierno. ¿Sobre qué temas irán a participar ustedes en esta rendición de cuentas que va a hacer el alcalde municipal este viernes 30 de junio? Bueno, como referente de diversidad sexual en esta rendición de cuentas, precisamente se va a mostrar todo el trabajo que ha hecho la Administración Municipal en cuanto a población LGBTI y todo el tema de activación de rutas, capacitaciones, encuentros y todo ese acceso a la información y a los procesos desde la Administración. Bueno, Brian Ramírez, enlace municipal de poblaciones LGBTI aquí en San José del Guaviare. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes y hacerles la invitación muy especial para que participen de la marcha. Es la quinta marcha que se hace en el municipio de San José del Guaviare. Entonces esperamos a todos que participen. No hay necesidad que sea población LGBTI. Como dice un dicho, no hay que ser la causa para apoyar la causa.